Amiguita, discúlpame, no te quiero asustar, perdóname, no te quiero asustar, nada más necesito un favor súper rápido, ¿me podrías hacer un favor súper rápido? No es nada malo, no es nada malo, nada más, y lo que pasa es que estoy en una, un súper broncota que tengo ahorita y necesito un celular, que me presten un celular para hacer una llamadita, es súper rápida la llamada, te lo juro no te lo voy a robar ni nada ya le pide a todos aquí en el Zócalo de Jitupec, nadie me quiere ayudar, o sea la gente dice cero, cero, me quiere ayudar ¿Pero y si me lo robas? No, no, mira, me siento aquí contigo, para que veas que no me voy a escapar ahí, te dejo ahí mi tenis o mi gorra o algo, o sea, te lo juro Te dejo mi gorra, mira, te dejo mi gorra, para que veas que no, te lo dejo ahí y tú me prestas el celular rapidísimo Te lo juro, te lo juro, de buena onda, préstamelo y me vas a salvar la vida, mi abuelita está en el hospital y me hizo hacer una llamada Por favor, amiga, por favor, por favor, por favor Mira, te lo juro que es rapidísima la llamada, ¿vale? Está bien Vale, pues, muchas gracias amigo, me acabas de salvar la vida, pero No mames, cabrón ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿De qué? Es mi teléfono, güey Sí, 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 pero sí, pero ya está roto Pero lo rompiste, no mames ¿Pero por qué te enojas, amiga? ¿Por qué haces eso? Porque te acabo de regalar un iPhone nuevo ¿En serio? Solo para ti, sí, sí, sí Estoy haciendo un experimento social La gente que me prestaba su celular, le estoy regalando un iPhone Entonces, tú por tu buena obra Te estoy regalando el iPhone, ¿va? Entonces, ¿te late el intercambio? Sí, sí ¿O no? ¿Me puedo ya llevar mi gorra? Sí, sí, sí Órale, chido No, pues muchas gracias amiga Gracias por cooperar en este experimento social Y sigue siendo una excelente persona Gracias Cámara, pues, pero regresamelo, ¿no? ¿Qué? Regresamelo, es que no, además era para el video lo del iPhone No, imagínate, si regalo a todos ¿Mi teléfono, güey? Sí, no, pero es que nada más para los videos le puedo O sea, no puedo redarlos a todos No me quedaría ¿Mi teléfono, qué? Sí, no, perdón ¿Cómo perdón, güey? No, pues es O sea, mi teléfono Pues ya, es que para el video Ahí está el tuyo Ahí está el tuyo Amiga Amiga, discúlpame que te moleste Este, ¿estabas ocupada? Un poquito Un favorcito, rapidísimo Es que mira, ya le pregunté a todas las personas aquí Y te quería ver si tú, por favor, por favor, por favor Me podrías prestar tu celular para hacer una llamada ¿A quién le vas a hablar? A mi abuelita, es que ahorita la tengo que llevar al hospital Es súper urgente, nada más que yo ya me quedé sin saldo ¿Y cuánto te vas a tardar? A lo mucho, cinco minutitos Mira, si quieres me subo ahí en el kiosco Para que veas que no hay ninguna desconfianza ni nada O aquí, donde tú me digas Nada más hago la llamada, te lo juro y te lo regreso ¿Seguro? Te lo juro, te lo juro por mi abuelita ¿Seguro, seguro? Sí, sí, sí Te lo juro Por eso, te lo juro por ella Ok Sí, es rapidísimo, te lo juro Sí, sí, sí Cinco minutos Cinco minutos Acá, si quieres, quédate aquí súper cerca Sí, sí, sí No es ningún... No, no, no Por favor, toma por esto Te lo pregunto Gracias, eh, muchas gracias Me acabas de salvar la vida, amiga No mames ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Espérate Mira, te voy a decir algo Espérate, espérate, te voy a decir algo ¿Por qué lo vienes así? Ya sé, es que te voy a decir algo ¿Qué p***o? No, espérate No te enojes, no te enojes, amiga Por favor Pero no mames ¿Por qué haces eso? Espérate, no te enojes Déjame decirte algo Déjame decirte algo, mira Yo te presté el celular en buen plan Y ve lo que hiciste Espérate, no te enojes Es que no mames mi celular Déjame decirte algo, mira ¿Cómo trabajas? Me compré ¿Y esto qué? Es tuyo ¿Me lo vas a regalar? Es que a la gente que me presta el celular Es una prueba ¿En serio? Es un experimento social ¿En serio? Y a los que me prestan el celular Les regalo un iPhone nuevo Ábrelo, ábrelo ¿Es para mí? Sí, es tuyo Muchas gracias Chido, amigo Gracias ¿Puedo usar esto para mi video? O sea, tu video ¿Puedo usar lo que acabo de grabar? Sí Gracias por participar Gracias Cámara, pues ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No, nada más era para el video, amiga ¿Para el video? Es que digo que estoy grabando Ah, no, pero es falso ¿Cómo crees? Imagínate que le regalo a todos Imagínate si ¿Y por qué avientas mi celular? Eh, no, es que es Perdón O sea, si es falso ¿Por qué? ¿Lo avientas? Para el video Porque tenía que No, pero no te puedo regalar ¿No? Imagínate Sí, ya sé No, pero no Pero era falso ¿Qué me va a pagar mi celular? ¿Eh? ¿Qué me va a pagar mi celular? No, pero...